¡Norte! 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 El viento ya nos toca, la boca bien cerrada, amada de los pies, piensa que sale y deja que caer. El viento ya nos toca, la boca bien cerrada, amada de los pies, piensa que sale y deja que caer. Las olas ya no mojan, cariña de las locas, amárame otra vez, si te beso a mi padre intenta caer. El viento ya nos toca, la boca bien cerrada, amada de los pies, piensa que sale y deja que caer. ¡Norte! Consuélame otra vez, porque no pienso volver, mi sueño que esté, amada de sus necesidades, piensa que caer. Las horas no demoran, a mi alma descensora, espérate a lobo de ella, se abre la pierna y cierra, estamos bien. ¡Norte! 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 Para cantarla lo más fuerte que pueda. Ahí va. Para cantarla lo más fuerte que pueda. Para cantarla lo más fuerte que pueda. Mucho más, mucho más. Atención Colón. El amor será que será un buen rato para descansar de tú y de mí. El amor será que será un buen rato para descansar de tú y de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!